En esta campaña de reciclaje de aceite doméstico queremos dar a conocer el uso que se le da al aceite que reciclamos en nuestros hogares. Hay que tener en cuenta que cada litro de aceite no reciclado en nuestros hogares supone contaminar mil litros de agua. Está en nuestras manos evitar esa contaminación. Os animo a que utilicéis los embudos que estamos repartiendo para precisamente reciclar el aceite doméstico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.